Gracias Señor, gracias por este sacrificio, Padre, que tuviste en la cruz del Calvario, Señor, pagarte no puedo, Padre. Sufrió agonía el Señor del Universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotados por los hombres aquellos, y estando herido, perdido y pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te azotaba, y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que pensaba era otro, y al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Y alabo, Señor, pegando con todo mi corazón, porque viviste tu vida por mí. Y azotaron, te golpearon, Padre, y ahora te doy gracias, Señor, recibo la honra. Sufrió agonía el Señor del Universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotados por los hombres aquellos, y estando herido, perdido y pidió por ellos. En el cielo vive aquel que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. Adiós, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, Padre, que tú nos diste. Gracias, gracias por ese sacrificio, Señor, y alabo, Padre. Gracias, gracias. Gracias, gracias.